Hoy si nos vamos caliente, 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 caliente Y si te cojo o te pego el diente, dime cómo te sientes Me siento caliente, 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 caliente Por el polimiente, te quiero de frente, de espaldos, de lado Pero cuidado que te guste un delincuente Te caliente, 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 caliente Y si vamos a calentar, esa olla y se llega A la onda y nos pasa, me la polla Hoy si vamos a toa, pa' ti vamos a toa Hoy si vamos a toa, pa' ti vamos a toa Con simpatía, corriendo en la mía tía Ni quiero cuerdas, pero hoy en día Me llamo en la policía, me corremos sin tal otro día Que siempre te invitan y te dejan vestida Hoy nos vamos sin frenos hasta que se haga de día Calientita y no fría, así te quiero, mano mía Corriendo en la mía Encima de mi repala, mi papá se le escala en mi cama Aprieta duro, luego inhala y exhala Tu cuerpo me dispara, confídate y no pala Déjame probar eso, baby, no sean mal Encima de mi repala, mi papá se le escala en mi cama Aprieta duro, luego inhala y exhala Tu cuerpo me dispara, confídate y no pala Déjame probar eso, baby, no sean mal Dale tranquila, que si vamos a calentar, esa olla y se llega ¿Dónde no pasa? Me la apoya, hoy si vamos a toa Pati, vamos a toa Pati, vamos a toa Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide Puede pa' directo Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide mal Pam, pam, pa' su nada Y yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide Puede pa' directo Y yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide mal Pam, pam, pa' su nada Que yo no soy bonitillo, mami, como Liffonsea Todas las gatas se enamoran de mi uhhh Yo soy salvaje en la cama como un monkey, te la como completa mami si me das lo malo. Dale chévere, sigue tirándome la arcángel y handy, capitán de la nueva escuela. Hey, dale chévere, conté fresca, fresca y te doy lo que quieras. A ella le gusta agresivo, que la calienten con el cual. Tú sabes que no me quito, dale más lápiz. No la ve, no la oye, ella pide agresivo, que la agarre por el pelo y la arrastre por el piso. Oh, 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 dale más látigo. Suelta, suelta, como cabezón de Adidas. A la hora de hundir perro, ella se pone la pila, ella ronca de espina y encenda bandida. Ronca de espina y encenda bandida. A ella le gusta así, bien agresivo, que me ponga posesivo, con ella bien positivo. Pa' ganarle y darle a lo animal, que la tira, la joda, la jale, va y que eso la pone mal. Y a la antes dura, ella está dura, ella se dura, ella pasó, ella es caliente y veinte aventuras. Se ha tirado, ya la conocen, le han dado, ya un montón le han paseado. Se calienta, contenta y se vuelve a colar. Ella se activa, se apretándola, marroneándola. Ella se activa, castigándola. Es la asesina de la discopartel. Se lo para bailoteando y no se quita, eso me han dicho. Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro. Hay nada más duro, fuertemente duro. Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro. Hay nada más duro, fuertemente duro. Y agresivo.